Muy buenas a todos gente, bienvenidos otro día más al canal, hoy estamos en el sexto episodio ya de Rumbo Germania, la verdad es que la serie va genial, a mi me encanta y bueno, parece ser que a vosotros también Hoy, como bien sabéis, os traigo la final, la final del torneo, estáis viendo el fichaje que os prometía Wiese, la verdad es que necesitamos algo mejor en la portería que Wittenfeller últimamente, pues estaba un poco despistado Y tengo un micro nuevo, al final he conseguido un micro, la verdad es que es muy chulo, su pasta me ha costado, va bastante bien, la verdad es que se me oye bastante más nítido que antes, antes se oía un ruido de fondo que no me gustaba nada Pero bueno chicos, nada de micros ni nada, vamos a centrarnos en lo que nos toca que es jugar la final, ahora veréis que equipazo nos toca en la final y vamos a ver si podemos plantarle cara o no a ese gran equipo, vamos a verlo Era un gran equipo, uff, iba a ser muy complicado la verdad A pesar de ese gran equipo, a pesar de ese hombre tener ese equipazo, nosotros también tenemos un buen equipo Un gran equipo capaz de plantarle cara a quien sea, capaz de en el minuto 10 estar llegando al área, capaz de estar marcando goles tan bonitos como este de Swain en el minuto 12 Me encanta este equipo, tiene jugadores de una calidad increíble, mirad a Toni Kroos, mirad como va buscando el hueco Ve a Arnautovic, se la da Arnautovic que hace la croqueta de Iniesta y desde la frontal con la zurda, remarcando que Arnautovic no es zurdo, le mete ese golazo a... ¿Qué portero? a Wiese, le mete ese golazo a Wiese, son muy grandes estos jugadores Son increíbles pero son humanos, o bueno en realidad son píxeles pero digamos que son humanos y de vez en cuando tienen sus fallos, tienen algunos defectos Todos son absolutamente necesarios, desde un lateral que roba una pelota muy buena hasta un medio centro que con un simple control y un pase se la puede dejar al delantero para que este recorte y remate Increíbles Son capaces de pasar del duro trabajo de defender a la gran alegría de marcar un gol en unos pocos segundos y en un par de pases Arnautovic que desborda por completo a Brad Stuber, parece que el portero va a salir, le aguanta perfecto Arnautovic esperando el momento justo para clavar ese gol en el minuto 40 y poner el 4 a 0 en una final de un torneo de oro Muchos ahora estarán pensando que este equipo es perfecto, que todo absolutamente todo es perfecto y os diré que no, os diré que ningún equipo es perfecto, que todo equipo puede tener fallos, todo equipo puede pasar de la victoria a la derrota en unos pocos segundos Por suerte este no será el caso, pero bueno ya estáis viendo, un penalti es un error, no pasa nada, el portero también puede tener un fallo Pero es un lujo tener unos jugadores que en una final de un torneo pueden irse al descanso con un 1-4 a favor, eso os lo puedo asegurar Bueno ahora ya paramos la música, vamos parando la música porque en la segunda parte ya el equipo pues dijo, nos relajamos, vamos a dejar que nos marquen goles, que vamos 1-4 y vamos de guays El equipo es un equipo como otro cualquiera, es un equipo normal, un equipo que bueno con ganas pues puede hacer muchas cosas Sin ganas pues ya ves que te marcan un gol, pero deciros que no os preocupéis que el partido acabó así, el partido acabó 2-4 Y bueno ya lo demás no tiene nada de emoción ya que en ninguno de los equipos fuimos capaces de ni siquiera llegar a portería con grandes ocasiones Así que esto fue todo chicos, el partido, espero que os haya gustado esta final, algo diferente, algo especial Deciros que tengo una mala noticia y es que la semana que viene tengo un examen cada día, es decir martes, miércoles, jueves y viernes tengo examen Y bueno va a ser una putada porque no creo que pueda traeros prácticamente nada Este fin de semana intentaré grabar el sexto, sí, sexto episodio de equipos alternativos De acuerdo, pero deciros eso, que la semana que viene me va a saber muy mal pero no podré, no podré, joder no sé hablar No podré traeros gran cosa y bueno sobre todo por el especial 1000 que tendremos que dejarlo ya más para adelante Pero bueno, algo grabaré, de acuerdo chicos, así que nada, como siempre, nos vemos en el próximo video Un saludo, adiós ¡Suscríbete!